Saludos por Puerto Mixteco Puerto Mixteco Para Puerto Mixteco como no Ahí para Esta gente por ahí de Puerto Mixteco Saludos muy especial Compa Beto, especial por aquí Por Oaxaca, viejones Seguimos compa Pifanio, se llama aquí viva el Chamuco Un saludo a compa Gabi que va llegando Ahí para los de Sonora como no Ay mi Dios Y damos esa gente de Durango Saludos también por ahí especiales Esa gente de Guatemala Parejo por ahí, damos Échale compa por las redes sociales Cuéntale compa Pifanio Pasador eh Que bonito Y ahí te van a ir Que rayos netas a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Cómo me estoy adorando Maldito sea tu amor Que suerte me encargo yo Quisiera tu haber nacido Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Convuelves neumonios, diablo Si te perdono, te quede Si te me arrebo, te gano Mejor tu vida es feliz Y a mi nunca me duele el diablo Y ahí te va, mi hija No pasa, a ver si te llega O en la sombra Esa gente de Oaxaca, Borreca En Salvador Arriba los champines Que suerte me encargo allí Y si ya no eres nacido ¿De quién me fui a conocer? Si eres un caso perdido Si aún ya me fuiste de ti Convuelves neumonios, diablo Si te perdono, te quede Si te perdono, te quede Si te perdono, te gano Me muerto, mi hija es feliz Y a mi que me lleve el diablo Ahí quedó Ahí quedó No más Que me lleve el chamoca Mucho gusto con esa gente bonita por ahí Un aplauso para la quinceañera También especial a Copa Beto Copa Gabi Que va llegando Y arremangando Ahí estamos Esa gente de Oaxaca Saludos también Y a todos los champines El Salvador Que no se rasca Ánimo Y las Chivas Que van ganando, Polo Estaban ganando Ah, que bueno Porque ahorita Le van a meter 12 en América Seguiditos No más, no más para sonsear, ¿no?